El presidente Enrique Peña Nieto pronosticó un crecimiento económico de 3.7% para el 2015 y mantuvo su perspectiva de crecimiento de 2.7% al cierre de este año. La niñez mexicana es víctima de asesinatos, feminicidios, desapariciones y trata de personas provocada por un recrudecimiento en la violencia en el país, advierte la Red por los Derechos de la Infancia en México. La Procuraduría General de la República investiga los presuntos nexos del corresponsal de Televisa en Michoacán, Eliseo Caballero y José Luis Díaz, de la agencia Esquema Conservando Gómez, La Tuta. El municipio de Saltillo endurecerá las leyes y adicionará políticas en torno al tema de las personas que manejan en estado de ebriedad. El gobierno del Distrito Federal aplicará pruebas rápidas para detectar VIH-Sida. El subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas Ciprián, justifica el cacheo a niños en el grito. Jefe de gobierno del Distrito Federal pidió al sindicato de telefonistas respaldar su proyecto de aumento del salario mínimo. Esto es México En Serio, la noticia sin límite. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Serio México. El día de hoy es martes 23 de septiembre del 2014. Quédese con nosotros porque tenemos mucha información. Y bueno, también le damos a conocer nuestros teléfonos que van a aparecer en este momento en su pantalla, que es 777-311-2613 y 777-311-9030, así como nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como En Serio Noticias y en Twitter, arroba En Serio Noticias. Recuerde que estamos transmitiendo desde el centro del país para toda la República Mexicana. Y bueno, el día de hoy tenemos mucha información. Vamos a iniciar con este tema que realmente ha dado mucho de qué hablar, que ha sido un personaje polémico y también controversial. Les estoy hablando de Servando Gómez, alias La Tuta, y también los tentáculos de la corrupción. Los grupos parlamentarios en San Lázaro coincidieron en señalar que la aparición de un video donde el líder de los Caballeros Templarios en Michoacán, Servando Gómez, alias La Tuta, dialoga con dos periodistas a quienes les entrega dinero, demuestra que el poder corruptor del crimen organizado es muy amplio y ha traspasado todas las fronteras. Al respecto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, subrayó que los sucesos en el territorio michoacano son una muestra grave de la descomposición social que se vive no solo en ese punto, sino en todo el país, y calificó como lamentable el observar que nadie se ha escapado de esta influencia de la delincuencia organizada, incluso los representantes de los medios de comunicación. Por su parte, el coordinador del Sol Azteca, Miguel Alonso, advirtió que no existen lazos entre gobernantes, empresarios, sectores de poder y ahora representantes de los medios de comunicación con el crimen organizado, si no fuera por la complicidad. A su vez, el líder parlamentario de Elección Nacional, José Isabel Trejo, coincidió con que la delincuencia organizada tiene un gran poder corruptor. Sin embargo, dijo que el Estado no puede estar secuestrado por grupos criminales. El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorbe, mencionó que está confiando en que la autoridad investigará los hechos y defendió la intervención federal en Michoacán, donde dijo hace falta mucho por hacer para recuperar la paz. Y bueno, vamos a pasar a otra información. Les comento que después de los estragos que dejó el huracán Odil en su paso a Baja California Sur, ahora es la secretaria de Turismo quien habla y quien dice que en octubre, a mitad de octubre, ya estarán listos los cabos. La secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Macieu, dijo que se tiene el objetivo de que los cabos estén las mejores condiciones para el inicio de la siguiente temporada turística para poder recibir al turismo a partir de la primera quincena de octubre, luego del paso del huracán Odil por Baja California Sur. Y es que en entrevista con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, informó que antes del 10 de octubre, será reabierto el Aeropuerto Internacional de Los Cabos. También señaló que el objetivo principal es que ese destino turístico esté en las mejores condiciones para el inicio de la siguiente temporada alta que empieza a mediados de octubre, explicando que aunque los daños que causó el huracán Odil fueron considerables, no causaron afectaciones en la infraestructura de los hoteles. Y bueno, la funcionaria también afirmó que con los paquetes de estímulos para la inversión que se anunciaron la semana pasada para el gobierno federal, se estará recuperando la actividad productiva y comercial y dijo que el Aeropuerto Internacional de Los Cabos estará listo para realizar vuelos comerciales en la primera quincena de octubre, explicando que se prevé que en dos semanas más está ya todo restablecido, la energía eléctrica estará, dijo que ya un 90%, y que el sector hotelero en el estado tenga un porcentaje significativo de condiciones para poder recibir al turismo. Pero lamentablemente las condiciones climáticas no han cambiado mucho. Ahora le comento que en el estado de Guerrero nuevamente se encuentran en alerta por posible ciclón, y es que el meteorológico subrayó que la zona de baja presión se mantiene en vigilancia debido a su posible evolución y trayectoria. La zona de baja presión que se encuentra al sur de las costas de Guerrero presenta un 70% de probabilidad para evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas, alertó el Servicio Meteorológico Nacional. Y es que este organismo dependiente de la Comisión Nacional de Agua precisó que el fenómeno se localizó en tiempo centro, a 325 kilómetros al sur sureste de Acapulco, Guerrero. Señaló que avanza hacia el noroeste a 18 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora y rachas de 55 kilómetros. Y también subrayó que la zona de baja presión se mantiene en vigilancia debido a su posible evolución y trayectoria. Para el día de hoy se prevén lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en el estado de Guerrero y en Michoacán. Así que bueno, ya lo saben, estos estados realmente nuevamente están en alerta. El día de hoy lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero y en Michoacán. Vamos a continuar con más información y es que no existe ningún acuerdo firme para que los capitalinos puedan elegir dos asambleas, una constituyente y otra ordinaria en el año 2015. Así fue como lo advirtió Miguel Barbosa y es que lo anterior fue tras un análisis de la reforma política para la capital del país. Hay inconformidad también entre los legisladores y Ernesto Cordero, es que fue Ernesto Cordero quien alertó que el reparto del presupuesto del año 2015 por parte del gobierno federal lo pretenden negociar los partidos políticos y decidir cómo asignarlo en lugar de que los diputados definan las prioridades. Y bueno, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, activistas y defensores de derechos humanos exigieron al gobierno federal expropiar la presa del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, para entregarla a las tierras aledañas y apoderarse y beneficiarse de ella. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no pudo definir si es constitucional que los estados limiten los periodos de reelección a que tienen derecho los diputados locales, por lo tanto volverán a analizar el tema esta semana. Y ahora nos vamos con un tema que bueno, todos los programas de asistencia social han servido para poder llevar a cabo las campañas políticas y sumar más electores. La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, comparece en el Senado en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Hace unos días, legisladores en la Cámara de Diputados le cuestionaron sobre la forma en que se seleccionan los municipios beneficiados por políticas sociales bajo el argumento de que posiblemente puedan estar incidiendo en el electorado. Ahí, el diputado Erick Rivera denunció que vocales del programa de oportunidades en Hidalgo fueron seleccionados con criterios políticos y realizan eventos con tintes priistas. Al respecto, Rosario Robles indicó que Cedesol tiene protocolos de actuación para funcionarios de la dependencia a fin de prevenir que los recursos estén condicionados. En caso de que algún servidor público, dijo, incurra en malas prácticas, la secretaría iniciará los procedimientos correspondientes en su contra. No obstante, a pesar de que en México se ha buscado blindar los programas de asistencia social, la realidad es que esto no se ha conseguido ni se ve que se pueda conseguir en un mediano plazo. De acuerdo con analistas, la cantidad de programas sociales tanto a nivel federal como estatal y el propio clientelismo de los partidos políticos hace imposible blindar estos programas tal como lo han pedido los legisladores. Asimismo, dijeron, el uso electoral tiene que ver con la falta de un padrón público transparente de los beneficiarios o en su defecto con la falta de reglas claras para determinar a los mismos. Vamos a hacer la primera pausa comercial. No le cambie porque regresando tendremos información del gobierno del Distrito Federal quienes estarán aplicando unas pruebas rápidas del VIH. Regresamos. El cantautor español Miguel Bosé regresará a la escena musical con el álbum Amo, mismo que saldrá al mercado el 4 de noviembre y del que se desprende el primer sencillo promocional Encanto. La nueva producción discográfica de uno de los cantautores más exitosos del habla hispana se lanzará en CD y en formato digital y ya se puede pedir de manera anticipada en iTunes. El cantante puertorriqueño Ricky Martin estrenó su single Adiós cantando en español, ingles y francés. Adiós primer sencillo de lo que será su próximo disco ya puede ser escuchado en la plataforma de YouTube. Cabe destacar que aunque aún no se conoce la fecha de lanzamiento del sencillo, es la mejor forma de hacerse publicidad antes de la gira mexicana que Ricky Martin protagonizará durante octubre. El musical El Rey León ha alcanzado ingresos a nivel mundial de 6.200 millones de dólares. El musical que lleva representándose en Broadway desde 1997 y ha viajado por todo el mundo ha superado los ingresos de la película de animación original, convirtiéndose en la mayor recaudación en taquilla de la historia. Si estás en Chimpancingo Guerrero, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 236 de Cablemás. México En Serio, un corte, regresamos.